Señora esposa, ¿quién es salir a saludar? Los esposos Ángela y Cristian Odal ya tuvieron su primer pleito, ella lo ignora. Una noticia que captó la atención de sus seguidores en días pasados fue la boda de Ángela Aguilar y Cristian Odal que se celebró en una ceremonia muy íntima con alrededor de 45 personas presentes. La pareja optó por mantener el evento en secreto y los detalles de la celebración fueron revelados posteriormente. Después de esta ceremonia, Cristian Odal y Ángela se muestran de los más enamorados disfrutando de sus primeros días como marido y mujer en su luna de miel en Los Cabos. Pero a su llegada a Mazatlán fueron captados por algunos fans y vieron que los cantantes pelean y se disgustan como cualquier otra pareja. En el clip se ve como los cantantes se disponen a bajar del yate en el que venían, siendo Odal el primero en bajar las escaleras mientras carga a su perro Chichi. Al bajar voltea para ayudar a su ahora esposa extendiéndole su brazo, sin embargo la hija de Pepe Aguilar lo ignora, siguiendo su camino y llevando en una de sus manos su lujoso bolso. Y una vez que llegan al puente, la joven se voltea y le dice unas palabras a Cristian Odal, pero en ningún momento le da la mano para ir caminando juntos, siendo ella la que se adelanta algo molesta y parece ser que toma su celular, por lo que Odal no hace nada y continúa su camino acariciando a su bello perrito. De hecho, Ángela lleva puesto un pantalón de vestir en color beige con una blusa manga, el mismo look con el que se vio en el concierto que dio Odal en Mazatlán, en donde ambos se mostraron de lo más cariñosos dándose besos y fue allí donde el cantante sonorense presentó a la hija de Pepe como su esposa. En los comentarios se leen los siguientes, esta chica es toda una persona aparte de bella con carácter y muy empoderada, yo mando papi, le dice, Ángela es demasiado fuerte y poderosa, regia, independiente, hermosa, Dios la bendiga. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.